Es otro gol, que este ya no es del Barça, este es del país, que es otra locura, y además tú que no eras un goleador, en el sentido de que tú precisamente, tu función no era ser el máximo goleador, marcas esos dos goles, gol del Mundial. ¿Es algo parecido? ¿Sentiste algo parecido? ¿Fue otra sensación diferente? ¿Cómo notaste eso? No, yo creo que son, como te decía antes, llegas a un estado fuera de lo normal, fuera de ti, a nivel de sentimiento y de locura. El momento en sí es igual, es decir, lo que vives en ese momento, es decir, esa explosión de todo, es increíble. Luego a partir de ahí, pues bueno, son diferentes escenarios, son diferentes equipos y eso pues cambia un poco el escenario. Pero lo que vives como persona, ya te digo, con palabras es imposible. Cuando golpeas el balón, ¿tú ya sabes que va adentro? ¿Tienes esa sensación? Yo, no sé si me habrás escuchado decirlo, pero yo en el momento que controlo el balón, o sea, yo escucho el silencio, es decir, es paradójico porque si es silencio no se escucha, pero sientes ese, yo en ese momento, ese momento que son décimas de segundo, no son tres segundos, en ese momento yo, o sea, es como que controlo y no escucho nada, o sea, en el estadio, o sea, no escucho nada. Y bueno, yo tenía claro que el balón lo quería chutar cruzado, lo quería chutar fuerte porque tenía el ángulo allí abierto y salió, salió genial, sí, sí. Es curioso que en un momento... Fue importante. De tanta adrenalina, de tantos nervios, de tanta expectación que tengas ese segundo de concentración, casi, ¿no? Casi mágico de decir, como si fuera casi un juego, ¿eh? De me paro un momento, pausa, ¡pam! ¿Cómo funciona a veces el cerebro, eh? ¿Cómo es capaz de darnos esto? Sí. Bueno, yo creo que al final todo está conectado y yo creo que ese momento, en esa situación en la que estaba y lo que había por delante, pues la concentración, o yo creo que el convencimiento, ¿no? De que esa acción acabase en gol, pues era el 200% y, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Campeones del mundo, algo único.